Muy buenas noches, agradezco a las directivas del Parque Explorer por la invitación a este evento. Esta imagen que tenemos acá a la izquierda es una famosa imagen de Einstein que se volvió ícono en los años 60, o sea, en la década después de que él murió, esa imagen significó la irreverencia y marcó no sólo después de la muerte de él, sino que sirvió para los años que seguían el movimiento que conocemos en los 60, los que nos tocó esa década, el movimiento hippie y demás, fue un emblema en gran medida para ese movimiento. O sea, que hay personas que aún después de morir siguen produciendo cosas buenas. Entonces, aquí tenemos básicamente, aquí no llegamos hasta los tatarabuelos, pero aquí tenemos a Albert Einstein, la esposa de él, María Mileva, y la segunda esposa que fue Elsa. Tenemos los padres de Einstein, que fue Paulín y Hermann, y los abuelos de Einstein, por el lado paterno, que fueron Abraham y Helen, y por el lado materno, que fueron Hete y Julius. En esta genealogía hay varios aspectos interesantes. Por un lado, el papá de Einstein influenció mucho en Albert debido a que tenían una posición económica, digamos una clase media, y pues le pudo satisfacer, digamos sus intereses a nivel académico. El papá de Einstein siempre quiso que él estudiara ingeniería. Einstein se presentó a ingeniería, pero no logró pasar a la universidad a esa carrera. Y decidió presentarse a física, que él decía que realmente le gustaba más la parte teórica, y ya sabemos pues el resultado. El papá de Einstein era un comerciante y se dedicó a trabajos de química, y entonces vemos que tenía una buena formación académica. La mamá era ama de casa, pero además era una concertista de piano bastante buena. Se habla mucho de los conciertos de piano de la mamá de Einstein, y obligó a Einstein a estudiar violín desde que estaba muy pequeño. Eso, enseguida vamos a ver, pudo haber tenido una influencia importante en el cerebro de Einstein. Encontramos otros datos interesantes. María Mileva era de origen serbio, creo que era, de la antigua Yugoslavia, y tenía un defecto físico, tenía una pierna más corta que la otra, pero académicamente era brillante. Fue compañera de Einstein en la universidad, y se sabe, por varias cartas de Einstein, que le ayudó a desarrollar varias de sus teorías. Elsa, tenemos una cosa curiosa, y es que no tenía esa formación, y era prima hermana de Einstein, por el lado materno. El papá de Einstein murió de un infarto en la quinta década de la vida, y la madre murió de cáncer. Con respecto al desarrollo psicomotor, entonces ya dijimos, era un niño muy solitario, aprendió a hablar tardíamente, se habla de él como profesor, lo describían como un profesor de mente ausente, o sea, estaba ahí, pero se desconectaba del mundo. Él admitía, entonces, dificultades para socializar, y decía que no necesitaba un contacto directo con las otras personas. Por estas razones, se ha sospechado que Einstein tendía un síndrome de Asperger, o sea, un síndrome que se caracteriza por autismo, pero que no altera mucho el estado cognitivo. Con respecto, entonces, al desarrollo psicomotor, lo que ya dijimos, inicialmente tenía grandes dificultades para expresarse, e incluso se pensó que tenía un retardo mental inicialmente. Pero era una persona muy paciente, muy metódica, no le gustaba exhibirse, solía evitar el contacto con las otras personas, lo que ya hemos dicho era muy aislado, y en el colegio fue bueno para, básicamente, para las matemáticas, para el latín, para las ciencias, pero era bastante, bueno, era bueno para las matemáticas, para la física, pero era malo, por ejemplo, para el griego y para otras materias, especialmente para, aunque es curioso con el latín, pero con el lenguaje era malo. Tan malo que él, precisamente, no pasó a ingeniería, precisamente porque reprobó el examen de lenguaje. Incluso, pues, hay muchas citaciones así de profesores de Einstein que hablaban pestes de él. Una fue el profesor de griego, que le decía que estaba perdiendo el tiempo en el liceo y que nunca iba a llegar a nada. Pero habían otras referencias por el mismo estilo, igualmente despreciativas. Un aspecto interesante es esa pasión que tomó Einstein por el violín. Inicialmente lo detestaba. Pauline, la madre, lo obligó, prácticamente, a las malas a adquirir la música. Y, finalmente, se apasionó por la música. Tanto que él dice que, él decía, que si no hubiera sido físico, probablemente se habría dedicado a la música. Pero, ¿qué importancia puede tener que alguien adquiera esa capacidad con la música o que se dedique a la música desde pequeño? Este es un trabajo que fue publicado en este año que me pareció importante que lo incluyéramos. En este trabajo, hicieron un estudio que es una tractografía, o sea, un estudio a nivel de estructuras que comunican diferentes partes del cerebro y miraron en individuos que se les hacía diferentes estímulos tonales, o sea, con música y personas que no recibían ese estímulo. Y entonces miraban el grosor de esos tractos, o sea, de esas conexiones entre una región y la otra. Y veíamos que había unas diferencias muy marcadas entre los que recibían esos estímulos y quienes no los recibían. Y no solo eso, sino que en la parte gráfica, ustedes pueden ver acá, extendido corresponde, estos son diferentes tipos de estimulación, el 1 y el 2, y estos son que no reciben. Entonces vemos el 1, el grosor de estas fibras que están aquí como en naranja, en estas y vemos en estas. O sea, el efecto que tuvo a nivel de conexión interna del cerebro a la música. O sea, además, en la actualidad se habla de la música como un tratamiento 1A para individuos que tienen autismo y que tienen problemas de lenguaje y que tienen una historia como la que hemos encontrado en Einstein. El desarrollo psicomotor, pues, realmente siguió a Einstein con su trabajo, finalmente entró a física. Siendo muy joven empezó sus trabajos de publicación. Es increíble y es hasta vergonzoso para los que trabajamos en investigación porque empezó a publicar sus primeros trabajos ya importantes a edades de 22, 23 años de edad. Esta es cuando ya recibió el premio Nobel de física, tuvo lo que se llamó el año maravilloso. En un solo año publicó cinco teorías distintas. Eso es increíble para cualquiera que trabaje en investigación. Es un trabajo durísimo y en ese año, en 1905, los publicó todos, todos ellos, y lo dispararon a él, a la popularidad. Entonces, de estar trabajando en una oficina de patentes en Suiza, trabajo que además lo consiguió con palancas, entonces, pues, saltó al estrellato. Ese trabajo en Suiza, pues, le sirvió bastante para su desarrollo, además, de investigación y de estudios. Y, pues, ya pudo aspirar a lo que él deseaba, que era entrar al Instituto Prusiano de Ciencias en Alemania y se empezó a desempeñar como uno de los docentes más renombrados de Alemania. Después, vino en Alemania un problema con la aparición de Hitler. Entonces, Hitler desarrolló una teoría que decía que había ciencia aria y ciencia judía. Entonces, decía que la ciencia de Einstein era ciencia judía. Entonces, se dedicaron a atacar, los otros científicos se dedicaron a atacar las teorías de Einstein. Einstein ya empezó a ver lo que se estaba ocurriendo a los judíos con los nazis y, pues, tuvo la oportunidad de emigrar y emigró y ya la historia que conocemos. Esta ya es avanzada edad, ¿cierto? La imagen típica, pues, de Einstein, que se entró a trabajar a la Universidad de Princeton y pasó allá hasta sus últimos días. Esto es algo que me parece que resume gran parte de la teoría de la relatividad, sobre todo con la relatividad del tiempo. Es una realidad total. Entonces, nos ayuda un poquito a comprender lo que es esa teoría de la relatividad. Y, con respecto a la producción de Einstein, encontré este artículo. Es viejito, pero es interesante. Aquí vemos la cantidad de artículos publicados por Einstein y aquí buscaron un homólogo de Einstein. Perdón, este es el homólogo de Einstein y este es Einstein. Este de acá. Entonces, vemos que en 1900, o sea, tenía 22 años, empezó a publicar sus primeros trabajos, tuvo un pico, pero aún antes de morir todavía estaba publicando. O sea, él no detuvo sus trabajos en la publicación. Este de acá fue una persona que tuvo una gran producción a nivel intelectual. Fue este, Lance Steiner. Y los que publicaron este artículo lo escogieron precisamente por su gran cantidad, por su gran producción. Produjo 345 publicaciones. Y de un impacto muy importante. Este individuo, por ejemplo, fue el encargado de describir los serotipos sanguíneos. Y además, algo que me parece a mí muy complicado para los que trabajamos en eso, y es que los trabajos de él eran a nivel de investigativo, pero de laboratorio. Porque producir en laboratorio es mucho más complicado que producir a nivel teórico, entre comillas, ¿cierto? Porque eso no es del todo cierto, ya lo sabemos. Entonces, Einstein tuvo una producción de 298. Aquí vemos con respecto a los años, pues obviamente en esta época Einstein apenas había nacido, entonces era muy difícil que publicara algo. Pero vemos entonces la escala de publicación a través del tiempo, de Lance Steiner y de Freud, que fueron los tres individuos que compararon esos individuos. Entonces vemos que Einstein tuvo una producción científica a todo lo largo de su vida. Eso nos está hablando que mantuvo su cerebro trabajando permanentemente. Este fue un trabajo muy bonito que trataron de hacer con él. Él se prestaba para todos los experimentos que quisieran hacer con él, y uno de ellos fue un electroencefalograma. Entonces, le empezaron a hacer el electroencefalograma y aquí estaba en ritmo alfa, y le dijeron, vea, piense sobre un problema de la teoría de la relatividad en este punto. Y entonces, inmediatamente pasó, perdón, de un ritmo beta a un ritmo alfa. Y entonces, le dijeron, listo, deje de pensar en eso, acá. Y él siguió con su ritmo alfa. Entonces dijeron, ve, tuvo un bloqueo alfa. Y entonces generaron una cantidad de teorías. Decían que es que él tenía unos mecanismos de comunicación en racimos que mantenía activo su cerebro y demás. Y después él les dijo, no, lo que pasa es que necesito un teléfono urgente porque, pensando en el problema, me acabo de dar cuenta que cometimos un error ayer en el problema que estábamos resolviendo. Entonces tengo que llamar a que arreglen eso. En esencia, le pasó lo mismo que nos hubiera pasado a cualquiera de nosotros que nos hubieran puesto en esas. Con respecto a la muerte de Einstein, entonces, si vamos a mirar qué es lo que pasó en el cerebro de él, pues tenemos que tener en cuenta qué enfermedades tuvo y cómo murió él. Entonces, pues, nació en el 79 y murió en el 55. Tuvo como antecedentes personales, usaba las enfermedades que él sufrió. Entonces, durante 7, 8 años, los últimos años, tuvo una colesistitis crónica. Entonces, para eso lo pusieron con una dieta vegetariana. Estricta él, durante los últimos años, no comía carne. A la mala, pues. Era un fumador empedernido, aunque no le gustaba el licor. Tuvo una úlcera gastrodenal desde a los 32 años. Y tuvo un cuadro de opresión torácica con desvanecimiento por un esfuerzo físico importante cuando estaba navegando a los 49 años. Entonces, se pensaba que tenía un problema también cardíaco de base. Había también presentado sensaciones de desvanecimiento en otras ocasiones. Y había sido intervenido de un aneurisma de aorta abdominal a los 71 años. Eso es muy importante porque en esa época las cirugías de aneurisma abdominal estaban en pañales. Estaban apenas empezando. Y una anemia hemolítica que fue tratada con prednisona a los 74 años. En la historia, entonces, el padre murió de un infarto agudo en miocardio a los 52 años. La madre murió a los 61 años de cáncer. Y, básicamente, si nos ponemos a mirar la historia de la ascendencia de Einstein, estas son las patologías que predominan. Enfermedad cardiovascular y cáncer. Sobre todo, cáncer por la línea materna y enfermedad cardiovascular por la línea paterna. Entonces, la enfermedad de Einstein empezó así. El 10 de abril empezó como una molestia abdominal, así como vaga, mal determinada en la parte inferior del abdomen y en la espalda. Ya tres días después, tenía, súbitamente se aumentó ese dolor. Y se acompañó de náusea y vómito. Entonces, lo evaluó. Fue el médico de cabecera de él. Fue a su casa y lo encontró un poco pálido, con pulso lento, piel cianótica, marcada sensibilidad en el abdomen. Y, entonces, tenía un marcado aumento del tamaño del aneurisma, que era pulsátil, y que lo había examinado tres meses antes. O sea, que encontró que había crecido el aneurisma. Aquí, realmente, sería bueno que hubiera omitido algunos datos, porque sería un buen trabajo para los estudiantes de medicina, porque esto dio pie a un cuadro clínico característico. Después, siguió al día siguiente, el cuadro era agudo, progresivo, empeoraba, afectaba especialmente el cuadrante superior derecho. Entonces, y se acompañaba de náuseas. Entonces, lo evaluó este, que era el médico de casera de él, Frank Glyn, que era del Hospital de Nueva York. Y, entonces, él pensó que el diagnóstico era una colesistitis aguda y un sangrado de la aneurisma extraperitoneal, o sea, el de la aneurisma de aorta. Entonces, el paciente le recomendaron la cirugía de aneurisma y él dijo que no se la iba a hacer. Si miramos ese cuadro de colesistitis, realmente, cualquier médico pudo haber pensado que era una colesistitis aguda, porque un dolor súbito en hipocondrio derecho, que se irradia a espalda, acompañado de náuseas, de vómito, pues estamos obligados a pensar en una colesistitis aguda. En el día siguiente, entonces, ya entró al hospital, a pesar de que él no quería que lo hospitalizaran, pero pues ya empeoró y decidió que sí. El dolor abdominal era generalizado y más intensa en el cuadrante superior derecho. Entonces, se negó a ser ingresado, pero tras la consulta lo vieron tres especialistas y le iniciaron tratamientos con líquidos endovenosos, con analgésicos, y entonces empezó a mejorar y reinició la vía oral. Lo ingresaron con el diagnóstico de colesistitis aguda, infarto agudo al miocardio diafragmático, una nueva crisis de anemia hemolítica, una ruptura de aneurisma abdominal. Entonces, este que era el médico de cabecera de la Universidad de Princeton y consideró entonces esos diagnósticos, llamó al radiólogo. Este radiólogo fue muy amigo de Einstein, desarrollaron trabajos juntos y demás de investigación, publicaron varios artículos en compañía y este internista, entonces, determinaron después de palpar ese aneurisma que estaba roto y le proponieron, entonces, una nueva intervención. En abril 16, entonces, mejoró levemente, estaban administrando líquidos venosos, estaba continuada, le tocaban el abdomen en ese punto y, pues, el pobre Einstein brincaba, pues, por el dolor y permanecía, sin embargo, con un abdomen suave y con peristaltismo, o sea, que parecía que la cosa no era como tan grave y que apuntaba más para la colesistitis. Persistían, entonces, al día siguiente las náuseas, el dolor, se hizo más severo en el cuadrante superior derecho y la vesícula era palpable. El 18, entonces, dijo unas cuantas palabras en alemán a la enfermera, obviamente la enfermera no entendía alemán, entonces, se quedó sin saber qué fueron las últimas palabras de Einstein y murió a la 1 y 15 de la mañana. Este señor, Thomas Stoltz Harvey, fue el patólogo que llamaron para que le hiciera la necropsia a Einstein. Entonces, él hizo su necropsia y hizo su dictamen. Entonces, en la necropsia, pues, como toda necropsia, extrajo el cerebro, pero entonces, él no lo puso con el resto del cuerpo para que lo cremaran, sino que lo guardó. Lo puso en un frasco y se lo llevó, porque, pues, a nadie le interesaba, pero a él sí. Entonces, eso generó una polémica bastante grande y entonces, ustedes todavía encuentran que dicen, el médico que se robó el cerebro de Einstein porque no le pidió permiso a la familia, porque en esa época no se hacía, no existían los consentimientos ni ese tipo de cosas para pedirle a la familia para obtener un órgano y guardarlo y usarlo y demás. Eso no existía, entonces, no lo pidió y se lo guardó. Sin embargo, Einstein había, yo tengo que defenderlo, aunque, obviamente, nosotros no hacemos eso en la actualidad, sino que hacemos todos los consentimientos y con una sola persona en la familia que se oponga, pero en nuestros bancos de tejidos de cerebros, pues, guardamos los cerebros también con las autorizaciones de las familias, obviamente, pero lo tengo que defender, ¿por qué? Porque a él se le vino el mundo encima, porque a él todo el mundo lo acusó de haber robado el cerebro de Einstein y Einstein había dejado muy claro en vida que él quería que su cerebro sirviera para, después de su muerte, para que sirviera para investigación. No lo dejó por escrito, pero lo dejó muy claro. Posteriormente, aunque el hijo de Einstein, Hans, se dijo que no le habían informado absolutamente nada, pues, estuvo de acuerdo en que el cerebro de Einstein se guardara y se usara para investigación. Y, además, las autoridades en New Jersey, en esa región, pues, dieron la aprobación para que él guardara el cerebro. Entonces, pues, no veo realmente el problema tan grave como lo pintan, aunque indiscutiblemente, pues, sí fue una falla muy grande, pues, no haber pedido la autorización de la familia. Pero si tenemos en cuenta que otras personas, eso no se habla mucho, sacaron otras partes del cuerpo de Einstein, por ejemplo, los ojos, y no se dice absolutamente nada de eso, pues, vemos que este señor realmente ha aguantado un poco más de agua sucia que otras personas que también les tocarían. Él lo guardó en un recipiente durante muchos años en la cocina de la casa, cosa muy extraña. Y, después, él hizo un trabajo bien interesante y es que tomó una serie de proyecciones de ese cerebro, que lo vamos a ver más adelante, que han servido precisamente para los estudios que se han realizado. Lo hizo aproximadamente 240 fragmentos de ese cerebro y los empezó a distribuir en investigadores de todo el mundo. Se hizo muy famosa la historia de Thomas Harvey y eso llevó a que este periodista, Michel Paterniti, lo encontrara, hablara con él, terminó escribiendo este libro en el cual narra que se fue con Thomas Harvey por todo Estados Unidos cargando el cerebro de Einstein en la maleta del carro hasta encontrar a la hijastra de Einstein, porque vemos, perdón, a una de las nietas de Einstein que realmente fue adoptada, que la teníamos ahí en la genealogía, y fue a decirle que, vea, aquí está el cerebro de su abuelo, vengo a devolvérselos. Y la nieta le dijo, pues hombre, tanta bulla para eso, pues para qué me lo va a entregar, lleve eso y que lo usen, ¿cierto? Entonces, fue un cuento bien interesante, unas peripecias bien interesantes y quedó consignado en este libro escrito pues por este periodista, por Michel Paterniti. Toda esta historia de la muerte entonces generó casi 30 años después de la muerte de él que James Chandler pusiera lo que se llama el signo de Einstein para complicarnos la vida a los estudiantes de medicina y que tengamos un signo adicional para estudiar. Entonces, el signo de Einstein consiste en un paciente que llega con un cuadro de colesistitis aguda, pero resulta que el cuadro de la colesistitis aguda está dada por un aneurisma de aorta que está sangrando. Entonces, ese es el signo de Einstein. Entonces, uno ya lo puede encontrar, hace una búsqueda, paciente con signo de Einstein y encuentra ya referencias de diferentes presentaciones de casos clínicos y demás. Thomas Harvey cuando terminó su autopsia, entonces el dictamen que dio fue que Einstein falleció por la ruptura de un aneurisma abdominal. Que el sangrado produjo un hematoma que comprimió la vesícula biliar y eso produjo los síntomas de una colesistitis, o sea, realmente no tenía una colesistitis. Eso fue un aspecto bien interesante. en ese sentido y pues generó este signo de Einstein. La muerte de Einstein, entonces, él en ese momento estaba preparando un discurso pacifista que le había pedido Bertrand Russell. Allá en este espacio de las presentaciones de Einstein van a encontrar referencias a Bertrand Russell que era muy amigo de Einstein y estando en el hospital seguía trabajando en ese discurso. Se habla que Einstein rayaba en las sábanas y demás mientras estaba hospitalizado. O sea, era obsesivo, desesperado, apasionado. Unos días antes había escrito una despedida que es clásica y que la vamos a ver más adelante. Falleció entonces a los 76 años, se le realizó una autopsia siete horas post-mortem. Esta post-mortem es un post-mortem que podemos decir bueno para un estudio neuropatológico. Nosotros pues con los parámetros que manejamos aquí lo consideramos regular, entre regular y malo. Ese mismo día de la muerte fue cremado a las cuatro de la tarde, o sea, eso fue rapidito. En Trenton, New Jersey y sus cenizas como ya les dije fueron esparcidas en los terrenos del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton donde él tanto trabajaba y un lugar que era de la adoración de él. Entonces, ahora sí entremos en materia. ¿Qué encontraron en el cerebro de Einstein? Entonces, sacaron ese encéfalo, a mí me gusta hablar un poco con términos reales porque uno encuentra el cerebro pero en realidad este peso corresponde al encéfalo, o sea, estamos hablando de ambos hemisferios cerebrales, del tallo cerebral y de los cerebelos. Era un encéfalo que pesó 1230 gramos, pero tenemos entonces que tener en cuenta que Einstein tenía 76 años, no estaba joven. Es un cerebro que el peso de un encéfalo de un hombre adulto está entre 1450 gramos y 1350 gramos, de una mujer adulta está entre 1350 gramos y 1250 gramos. teniendo en cuenta el proceso de envejecimiento pues esperaríamos un peso menor pero entonces sí estaba un poco por debajo de lo esperado para la edad. Además, en el hemisferio derecho tenía una longitud de 16.4 centímetros, un ancho de 7.5 y una altura de 8.7 centímetros, mientras que el izquierdo era un poco más grande que es de esperarse, en los que somos diestros, que somos dominantes del hemisferio izquierdo, el izquierdo es más grande y más pesado, entonces tuvo una longitud de 17.2, un ancho de 7.5 y una altura de 8.9. El derecho pesó 545 gramos y el izquierdo pesó 550 gramos, o sea, todo dentro de lo esperado. Solamente pesó un poco menos. Si lo comparamos con individuos famosos, ese peso del cerebro de Einstein pues estaba por debajo. Tenemos Iván Turgenev, un autor ruso muy renombrado que es uno de los que más le ha pesado al cerebro cuando les trajeron 2.010 gramos, el cerebro de Kant pesó 1.600 gramos, el cerebro de Francis Gall, un personaje famosísimo, 1.198 gramos y de Anatole Franz, un autor, un escritor francés, 1.040 gramos, ese sí estaba con muy poquito. Pero, aquí tenemos un problema grande y es que en los estudios que se han hecho de personas, de los cerebros de personas con genialidad, no se ha tenido en cuenta una gran cantidad de factores. Unos de esos los estaba enumerando acá, o sea, no se ha tenido en cuenta la edad de esos individuos, no se ha tenido en cuenta qué enfermedades tenían de base, si eran fumadores, si eran hipertensos, si eran diabéticos, las causas de la muerte, esos cerebros pudieron estar edematizados. no se tuvo en cuenta cómo fue el desarrollo a lo largo de su vida, a nivel cognitivo y de las habilidades que desarrolló. Entonces, son estudios que se han vuelto tremendamente difíciles de extrapolar. Aquí tenemos una relación de peso, es un artículo también viejito, pero me gustó porque este artículo recolectó casi 1300 cerebros para este estudio, o sea, que fue un estudio con una buena cantidad lo que le da un buen peso a ese estudio. Entonces, muestra aquí el promedio del peso de los cerebros con respecto a la edad, tenemos que hace un pico entre los 20 y 30 años, o sea, es donde más llega a pesar el cerebro y ya después poco a poco empieza a decaer. Sobre todo, el decaimiento es en la séptima, octava y novena década de la vida que empieza a perder peso con mayor cantidad. Aquí tenemos en relación con otros factores como son, por ejemplo, raciales. Aquí estos triangulitos en blanco es el promedio que encontraron ellos de peso de los cerebros de individuos, de hombres de raza blanca. Estos de acá, los triangulitos negros son hombres de raza negra. Estos de acá, estos cuadraditos blancos son mujeres de raza blanca y estas son mujeres de raza negra. Realmente, el peso del cerebro lo han usado para cantidades de cosas, en forma ofensiva y demás, pero realmente el peso del cerebro no lo podemos extrapolar con las habilidades cognitivas de los individuos. Un ejemplo es esa tabla que acabamos de ver. Otro ejemplo es que el cerebro que se ha encontrado que más ha pesado, que pesó cerca de 2.500 gramos, fue un paciente que tenía un retardo mental severamente comprometido y que tenía un daño congénito bastante importante. Entonces, pues tenemos que realmente el peso del cerebro no significa que es más o menos inteligente, pero es un parámetro que tenemos que tener en mente indiscutiblemente cuando lo estamos estudiando porque referencias del peso nos pueden indicar ciertas patologías o ciertas alteraciones. Estas son las fotos que tomó Thomas Harvey del cerebro de Einstein. Aquí tenemos las cinco proyecciones superior del lado izquierdo, del lado derecho, la porción medial o mesial y la porción basal del cerebro. Este fue uno de los estudios que son más nombrados a nivel de los estudios que se le han realizado al estudio del cerebro de Einstein. y aquí tenemos una flechita que está señalando lo que ellos encontraron de especial y enseguida se los voy a mostrar en el otro cuadro en este de acá que implica eso. Si ustedes miran acá este surco de aquí esta fisura se le llama la fisura de silvio o fisura lateral. Esa fisura de silvio tiene una ramita por acá que es la horizontal anterior y esta que es la ascendente. Esta que sigue hacia acá es la fisura que se le llama la horizontal posterior. Resulta que esta gente encontró que Einstein tenía una variante anatómica muy curiosa que ellos llaman muy poco común y es que esa rama horizontal posterior de la fisura lateral de silvio se extiende muchísimo y se une a estos otros surcos que tenemos acá. Este de acá es el surco post-central este es el central y este es el pre-central. Eso es una variante que no es común encontrarla. Entonces ellos además hicieron una observación y fue con respecto a la simetría de ambos hemisferios cerebrales. Entonces ellos tomaron esa proyección de esa fisura horizontal posterior y el surco post-central y entonces superpusieron el de un hemisferio con el otro y entonces lo tenemos acá. Entonces estos son individuos control. Ellos usaron individuos con edades cercanas a las de Einstein y obtuvieron imágenes de esos cerebros y entonces trazaban el derecho y el izquierdo y lo sobreponían y entonces se encontraban en este espacio de acá. En el de Einstein que es este de acá hicieron ese mismo trabajo y vieron que se sobreponían primero iban muy largas y lo otro es que se sobreponía el derecho con el izquierdo o sea que había una simetría en ese punto. Eso significa que esta región del cerebro acá esta parte del cerebro de Einstein corresponde a una estructura que se llama el giro supramarginal que corresponde al área 39 de Brodmann. Ese giro tiene una importancia funcional muy grande pero ellos entonces dijeron bueno entonces vamos a estudiar ya cuantitativamente la cosa metámosle números a eso entonces aquí pues les eliminé unos datos que realmente no tenían diferencia entonces no aportaban mucho pero entonces tomaron diferentes puntos de referencia este acá donde emerge la fisura horizontal anterior el polo frontal el polo occipital el polo temporal donde inician las fisuras que ya le dije en la precentral la central la poscentral y la horizontal posterior entonces pusieron todos estos puntos de referencia y empezaron a medir cada uno de ellos ¿cierto? o sea DO a PC DO a B DO a S y entonces la idea es que podíamos obtener una diferencia de tamaño si es que lo había entonces aquí tenemos los individuos del grupo control el promedio de ellos y lo que encontraron en el cerebro de Einstein ya habíamos dicho el peso del cerebro en los individuos control fue aproximadamente 1400 gramos el de Einstein fue 1230 ya lo dijimos el área del cuerpo calloso no tuvo mucha diferencia que es una parte que está medial que interconecta un hemisferio cerebral con otro o sea que no hubo gran diferencia y en la parte del lóbulo frontal esta parte de acá no encontraron gran diferencia entre todas las medidas tomadas entre el cerebro de Einstein y los individuos control sin embargo en la parte del lóbulo temporal especialmente esta distancia de acá a acá este de acá corresponde al opérculo preoccipital que es una relación anatómica bien importante a nivel neuroanatómico entonces he encontrado una diferencia significativa en ella y en casi todas las que hacían relación a la porción occipital o sea acá de acá de la O a la B de la O a la S y demás casi que en todos ellos hubo diferencia significativa siendo mayor tamaño en el cerebro de Einstein eso significa en pocas palabras que el cerebro de Einstein tenía esta región del giro parasagital más grande que los individuos normales y ese giro parasagital tiene una importancia muy grande teniendo y en Einstein con mayor razón porque interviene en funciones matemáticas en función de decodificación interviene en la capacidad de visualizar objetos tridimensionales y vemos que gran parte del pensamiento de Einstein se basaba en esas habilidades entonces pues este fue uno de los tragos que es de los más sólidos sin embargo encuentra uno notas editorial hubo una cadena de cartas después de esto discutiendo que otros neuroanatomistas habían visto el cerebro muy renombrados y que realmente era igual a cualquier otro individuo que realmente eso pues discutiendo en pocas palabras los resultados de estos autores como ya les dije otro trabajo interesante que se realizó con el cerebro de Einstein fue a nivel de la corteza frontal este incluso participó Thomas Harvey en ese estudio y lo que hicieron fue tomar un fragmentico de corteza frontal esta que está aquí numerada de 9 ya dijimos que él lo fraccionó en 240 fragmentos y el que con el que hicieron en ese estudio corresponde a esta parte aquí 9 curiosamente coincide también con el área 9 de Brodman eso fue coincidencial o sea Harvey no hizo la intención de que este coincidiera con esa área no eso fue pura casualidad pero la tajadita 9 le correspondió al área 9 de Brodman que es importante como área motora de asociación entonces empezaron a tomar medidas a nivel de microscopio y entonces midieron el grosor de la corteza la densidad de neuronas en ese punto y las neuronas por columnas de un milímetro y encontraron que la corteza de Einstein era más delgada un resultado que a mí me llamó mucho la atención o sea uno esperaría que no fuera más delgada que fuera más gruesa pero no fue más delgada la de Einstein aproximadamente midió 2 centímetros 2.13 centímetros milímetros perdón el control midió 2.65 milímetros de grosor o sea siempre hubo una diferencia en la densidad neuronal la de Einstein fue supremamente mayor o sea aproximadamente 46.995 neuronas por milímetro cúbico mientras que para los controles 34.962 igual ocurrió para las columnas entonces ellos crearon una teoría ellos decían que Einstein la parte de la inteligencia de Einstein radicaba en eso en que estaban mejor interconectados ese cerebro que había una mayor compactación y que por eso se podían formar unas redes mucho mejor y que ese cerebro era más eficiente después vino este estudio bueno después no es por la misma época en que miraron la astroglia en corteza cerebral estudiaron diferentes áreas el área 9 y la 39 de Brodman o sea básicamente las mismas dos que acabamos de ver o sea el giro parasagital y la corteza premotora de ambos hemisferios y entonces encontraron que al compararla con el dios control el área 39 de ese hemisferio izquierdo poseía una mayor relación de células gliales que neuronas cosa que también lo deja uno un poquito asustado ¿cierto? y ya les voy a explicar por qué indicando que entonces ellos esto fue una conclusión que ellos plantearon de ese de ese resultado que había una mayor necesidad metabólica en el cerebro de Einstein ¿qué significa eso? o sea nuestro cerebro supongamos que nuestro cerebro es una uva puede decir que pesa 1500 gramos y nosotros tenemos una gran variabilidad en la proporción entre neuronas neuronas y células gliales que están conformando ese cerebro normalmente esa variabilidad puede llegar de uno en diez o sea de una neurona por cada diez células gliales a una en cinco entonces yo puedo tener tranquilamente más neuronas que otro individuo o sea yo puedo tener aunque no es exacto pero digamos que un cerebro que pesa 1500 gramos puedo tener 150 gramos de neuronas o 300 gramos de neuronas y con eso se defiende ese cerebro para hacer todas las cosas que hace entonces esta gente decía no Einstein tiene una mayor cantidad de células gliales ¿por qué? porque es que las células gliales antes eran las cenicientas del paseo se decían que eran las células de sostén del cerebro o sea que no servían sino para sostener neuronas y no más hoy se sabe que soportan toda la actividad homeostática del cerebro que intervienen a nivel de la sinapsis que procesan neurotransmisores tan importantes como el glutamato que es el principal neurotransmisor a nivel cerebral que generan las condiciones para que las neuronas puedan dar sus potenciales de acción o sea sin glia las neuronas no pueden hacer absolutamente nada entonces ellos decían si yo tengo más glia mi cerebro puede gastar más energía y eso era lo que estaba pasando en el cerebro de Einstein una conclusión un poco pues llamativa pero no es como pues me parece que es un poco apresurada solamente con ese resultado entonces después vino este señor Teren Hins que en ese mismo año le dio pata al trabajo de esta gente y entonces dijo vea eso hay una cantidad de errores metodológicos en ese estudio primero esos individuos controles la media de los de los controles era de 64 años y Einstein tenía 76 o sea que estaba como lejitos lo otro es que no se informó la causa de lo que habíamos dicho antes no se informó la causa de muerte de los controles ni otras condiciones que pudieran afectar el cerebro todo lo que estuvimos diciendo ahora no se informó el tiempo post-morte ni el nivel educativo ni otras cosas o sea puede que los otros fueran de cerebros de personas muy poco preparadas o que fueran tan preparadas como Einstein ¿cierto? también encontraron un problema muy grave a nivel del análisis estadístico entonces vemos que decían diferencias significativas y aplicaban las pruebas estadísticas que eran discutibles y realmente ese ha sido uno de los problemas con los otros trabajos que se han realizado con el cerebro de Einstein este es uno de los tragos que a mí me ha parecido más bonitos es con respecto a la astroglia en corteza cerebral fue publicado recientemente o sea que el cerebro de Einstein todavía sigue dando frutos y este de acá es una imagen de una tinción para glía del cerebro de Einstein y este es uno de los controles que usaron para este trabajo usaron controles un poco más cercanos a la edad correspondiente y empezaron a encontrar unas diferencias primero vemos aquí en el de Einstein que son como más desorganizadas estas pies de los astrocitos así se llaman estas prolongaciones mientras que en el control hay una mejor organización de esas estructuras o sea a esto le dicen entallo entonces hay una mejor proporción además estos pies de los astrocitos de Einstein eran más largos y tenía un fenómeno interesante que eran estas bolitas que tenemos acá al final de los pies esas bolitas se le llaman masas terminales aquí tenemos el de Einstein es el que está aquí en blanco en esta gráfica y vemos que Einstein tenía en casi todos bueno lo que pasa es que aquí no sabemos muy bien pero tenía una buena cantidad de esas masas terminales esto es muy importante este estudio que hicieron ¿por qué? porque en la actualidad hay un nuevo concepto a nivel de la corteza cerebral se está hablando de la forma de la estructura modular de la corteza cerebral y estos penachos y estas estructuras hacen una buena formación de esos módulos o sea son importantes a nivel estructural en los módulos de corteza cerebral y a nivel funcional son 1A o sea todos actualmente lo más aceptado es que nuestro cerebro está compuesto por un millones de módulos pequeños que están conectados entre sí cada uno se encarga de dar una orden así como se dice en chiste que los hombres no tienen sino una neurona para prender y otra para apagar el televisor pues es por el mismo estilo un módulo se encarga de dar una orden otro módulo se encarga de otra y así y cumplen para todo entonces tenemos un módulo a nivel de corteza occipital que si lo activamos vemos un punto de color verde activamos otro y vemos un punto de color rojo entonces la suma de todos esos de toda esa constelación de módulos nos permite formar una imagen y así entonces esto incluso estos autores fue en colaboración un grupo argentino excelente y un grupo canadiense y entonces ellos dijeron vea esto de la interconexión de la glía y mayor cantidad de glía y demás nos parece que no tiene como mucho asidero y estas desórdenes de la glía atribuirlo a una mayor capacidad cognitiva no parece estar muy claro es más ellos se aventuran a dar un dato muy interesante y es que estos cambios que tenemos aquí o sea la mayor longitud de los astrocitos esta formación de esas masas terminales son característicos de los pasos iniciales de un individuo que está empezando a desarrollar alzheimer y además si lo sumamos al adelgazamiento que encontraron en la corteza cerebral eso es otro signo que es característico en la enfermedad de alzheimer entonces queda la duda ¿será que Einstein iba a desarrollar alzheimer? no sabemos bueno esto fue un trabajo que básicamente fue teórico sobre la gliogénesis y autismo este trabajo es muy interesante también fue un científico a nivel de Hong Kong y entonces él dice vea realmente esos cambios que están reportando en los astrocitos no se debe a ninguna de esas cosas sino que esos son cambios característicos del autismo y realmente en autismo se encuentran también cambios a nivel de la glía a nivel importante entonces queda la duda si lo que encontramos en el cerebro de Einstein era porque estaba empezando un alzheimer porque era que estaba con un autismo o realmente era un cerebro privilegiado entonces tenemos que pensar dos cosas hay varios autores que han dicho que realmente no habían diferencias entre el cerebro de Einstein y otros individuos que eran iguales entonces uno se plantea si el cerebro era igual si ese material era igual entonces que era lo diferente entonces podemos decir que poniendo una analogía que no salga muy bien pero diríamos que si el hardware es igual entonces de pronto lo distinto es el software entonces es cómo era el pensamiento científico de Einstein entonces él requería una generación y manipulación de imágenes espaciales en tres dimensiones y una representación matemática de los conceptos o sea todo lo que él hacía requería mucho de estas funciones que obviamente se requerían para ese proceso cognitivo que llevaron a la teoría de la relatividad entonces esto fue parte del trabajo que sirvió para lo que les acabé de demostrar del giro supramarginal o sea esto le da su fortaleza y es parte del mismo artículo diciendo que ese giro realmente le ayudó para desarrollar estas habilidades y no solo eso sino que Einstein le preguntaron mucho de cómo él llegaba a desarrollar su pensamiento y sus teorías y entonces él decía no vea realmente para mí las palabras no se ve que juegan en algún papel o sea para él el lenguaje no era importante él trabajaba era en visualización netamente entonces él decía pero es un juego asociativo de imágenes más o menos claras de un tipo visual o muscular o sea él empezaba a jugar con imágenes si miramos la teoría de la relatividad cómo empezó la teoría de la relatividad para Einstein para Einstein la teoría de la relatividad empezó muy sencillo con experimentos mentales él se imaginaba había leído que la luz viajaba a una velocidad constante y que no podía ver nada más rápido que la luz entonces él decía si la luz viaja más rápido pues baja a una velocidad constante y según Newton si yo voy a 100 kilómetros y disparo hacia adelante lo que disparo va con la velocidad que lo disparé más a la velocidad que voy entonces dijo si un tren tira un rayo de luz a qué velocidad va a ser rayo de luz y entonces empezó así la teoría de la relatividad es un puro ejemplo de un experimento imaginario y de visualización una de las teorías de él más interesante de la masa de partículas empezó de una forma muy interesante él estaba escribiendo su tesis para graduarse y se sentó con un compañero y le dijo hombre ¿será que a mí me sirve una tesis si yo calculo al echar el azúcar al café cómo quedan las partículas disueltas de qué tamaño quedan las partículas al disolverse ¿será que a mí me dan la tesis por hacer ese cálculo? y así fue como sacó el cálculo para determinar tamaños de partículas entonces vemos que son preguntas muy simples ejercicios mentales de interrogarse cosas básicas lo que yo les decía ahora entonces él decía la formulación de un problema es más importante que la solución si yo todos los que trabajamos en investigación sabemos que si formulamos la pregunta de la forma adecuada probablemente sabemos cómo resolverlo o pues qué tenemos que hacer para resolverlo esto es una estampilla con una imagen muy interesante y una frase también de él la imaginación es más importante que el conocimiento nos da la idea de cómo funcionaba realmente la mente de él entonces sería el cerebro o sería cómo él llevaba a cabo sus pensamientos entonces la cuestión es más que pensar qué tenía el cerebro de Einstein es más bien qué tenemos que hacer nosotros para tener más personas que tengan esa genialidad que tiene Einstein entonces todos en medicina vemos unos preceptos básicos primero hay que cuidar desde el desarrollo el control prenatal y los cuidados de la madre gestante sabemos que durante el desarrollo embrionario se da una serie de oleadas de desarrollo neural que son importantísimas en la formación de ese sistema nervioso del bebé entonces una madre con desnutrición una madre que tiene problemas de salud que no está haciendo un buen control prenatal pues tiene mayor probabilidad de que su hijo vaya a sufrir las consecuencias obviamente que sigue los cuidados de la infancia el niño después de que nace hace otra oleada de desarrollo neuronal muy importante hace una oleada aproximadamente en las en el segundo trimestre del desarrollo embrionario y al nacer al poco tiempo hace otro por eso es que enfermedades o infecciones en la madre o en esos momentos son supremamente graves en los bebés entonces la nutrición la estimulación del juego y la importancia de los primeros cinco años vemos que Einstein fue un individuo privilegiado no solamente porque en el ambiente en que creció sino que tuvo un papá que le pudo dar todo lo que quería que le estimuló con los juguetes que le llevaban a pensar una mamá que lo puso a practicar el violín o sea en él probablemente no tenía un cerebro muy prometedor como se inició tenía un cerebro con dislexia con problemas pero tuvo todas las ventajas que podría tener ¿cierto? después el desarrollo se prolonga por varios años porque el cerebro se sigue mielinizando hasta la adolescencia aproximadamente hasta los 20 años entonces realmente no es solo esto esto entonces está mostrando en un problema que es más de políticas o sea actualmente se mide al desarrollo de los países por el cuidado que se le da a las madres gestantes por la desnutrición infantil por la mortalidad infantil por todos estos aspectos esas son las políticas de salud pública esto ya implica políticas a nivel del estado para poder provocar que individuos tengan las mismas condiciones en su desarrollo cerebral un aspecto muy importante es la nutrición los que hemos visto niños desnutridos sabemos el futuro cognitivo que le espera un niño de esos ¿cierto? va a ser un niño que de entrada entra perdiendo como se dice entonces uno de los estudios que fue precisamente de las células astrocíticas me gustó mucho porque al final tiene una reflexión muy interesante y dice ¿será que realmente el cerebro de Alzheimer no es tan privilegiado? probablemente existen cantidades de individuos que tienen el cerebro con las mismas características que el de Alzheimer que el de Einstein estoy con el Alzheimer aquí pegado entonces probablemente existen individuos con las mismas habilidades que tenía Einstein lo que pasa es que tuvieron un desarrollo unas posibilidades socioeconómicas que no le permitieron lograr lo que logró Einstein actualmente es casi imposible que alguien logre la trascendencia que tuvo Einstein por varias razones una es que en la actualidad los científicos no trabajan solos o sea la imagen de un científico que está como Einstein escribiendo su teoría desarrollándola y publicándola ya es prácticamente inexistente ya se trabaja en grupos de investigación además Einstein se dio una coincidencia de eventos de la segunda guerra mundial de la migración de la bomba atómica que el ganar el premio Nobel la publicación de sus cuatro artículos o sea ese año maravilloso que lo volvieron una vedette internacional o sea se volvió un artista una figura famosa ¿cierto? probablemente o a lo mejor haya habido individuos que desarrollaron cosas extremadamente importantes y que no lograron la fama de Einstein pues es difícil plantearlo porque pues indiscutiblemente Einstein opaca a la gran mayoría de los científicos esta es una frase que dijo él y que dice que la palabra progreso no tiene ningún sentido mientras hayan niños infelices entonces realmente es una realidad de lo que pasa si no le ponemos cuidado a esos niños y a ese desarrollo prenatal si no cuidamos esos niños en las primeras etapas si no los formamos si no cuidamos los estados prenatales pues no tenemos posibilidad de tener personas con cerebros privilegiados aquí hay algo que yo meto un poco la cucharada y es que si me llamó la atención que no lo mencionaba ningún texto y es que a mi me parece que un aspecto importante y que se descuida es como orientamos el conocimiento de esas personas o sea pueden haber genios pero genios para el mal o sea hay gente que tiene una habilidad asombrosa para hacer cosas malas ¿cierto? pero entonces eso también está en la formación en la felicidad de esos niños y en la educación que se le pueda dar ¿cierto? Finalmente esta fue la famosa despedida de Einstein y también me despido con ella él dijo antes de rechazar esa cirugía cuando sabía que se iba a morir entonces quiero marcharme cuando yo quiera es de mal gusto prolongar la vida artificialmente ya hice mi parte y es hora de marcharse lo haré con elegancia esa fue la famosa despedida de Einstein y esta es otra de las famosas frases de Einstein bueno eso es todo si hay preguntas aplausos CC por Antarctica Films Argentina